¡Vimos! ¡Vamos! Salíamos de rumba En medio del parrandón Salíamos de rumba En medio del parrandón Estapaba la botella y el dejo le daba ron Estapaba la botella Águila Manuel Cuidado Venga, vamos ya, de ron Yo tenía una novia de izquierda parrandera Y tuve que dejarla porque era murronera Yo tenía una novia de izquierda parrandera Y tuve que dejarla porque era murronera Estaba en la casa Tomaba ron Estaba en el baile Tomaba ron Iba a la cárcel Tomaba ron Y a todas las horas Tomaba ron Eso, que se oye el aplauso grande Tremenda selección, la ronera Y regresamos con más música de Roberto Pulido y los Clásicos